Música En cambio ñoño sepa que ve a él ¡Ay! ¡Mire a él! ¡Mire a él! ¡Mire a él! ¡Ah! ¡Es el retrato de ñoño! ¡Mírelo él! ¡Mírelo él! ¡Mírelo él! ¿También borró a ñoño? ¡Sí! ¡Mírelo él! ¡Mírelo él! ¡Y ñoño también! ¡Mírela él! ¡Mírela él! Y menos no es que no fuma ¿Y qué tiene que ver eso? Porque si fumara sería un círculo vicioso ¡Mírela él! ¡Mírela él! ¡Ya basta! ¡Basta! Chavo también borra ñoño ¡Eh! ¡Digo! ¡Mírelo él! ¡Mírelo él! ¡Espada que va a ir comiéndote a ti! ¡Mírelo él! ¡Mírelo él!